Buenas tardes amigos, estamos hoy una vez más el gran maestro Aramis Álvarez, entrenador de la Selección Nacional de Cuba y yo el maestro internacional Mariano Ortega para ver el tan esperado más de Eduardo Iturrizaga gran maestro venezolano y la gran maestra del primer tablero de Cuba Lisandro Daz. Hola Aramis, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo va todo? Hasta ahora todo bien, aquí expectativa que empiece el match ahora. Realmente Lisandra lo tiene un poco difícil, pero bueno, todo el mundo conoce también la calidad de la gran maestra y maestra internacional sin distinción de sexo Lisandra y esperemos que sea un buen match y que lo pueda dar todo Pues bueno, puedes contarnos unas pequeñas reseñas Es decir, la biografía de Lisandro Daz Sí, cómo no. Por aquí tengo, como ya varias gente en el público lo habían pedido una breve reseña de todos los jugadores cubanos que van jugando y aquí ahora les voy a decir más o menos lo de Lisandra Bueno, tenemos que la gran maestra Lisandra Daz se hizo gran maestra en el año 2011 y maestra internacional absoluto sin distinción de sexo en el año 2018 Es la única mujer en Cuba que ha logrado este hito Es muy difícil para una mujer, la verdad Así es Y la verdad que la consagración que ha tenido la maestra Lisandra durante tantos años la ha llevado a este hito tan importante, ¿no? Es la única cubana también que ha sobrepasado la barrera de los 2.400 de Ero FIDE, que es otro hito muy grande para el femenino Muy fuerte Y tiene un cuarto lugar en una Olimpiada en la Olimpiada de Canty y Mancilla en Rusia en el 2010 en el primer tablero que es un hito muy grande que a ver que haya cuarto lugar en el primer tablero es uno de los mayores hitos que tiene ella también Bueno, muchas gracias por eso, muy fuerte en el primer tablero También tenemos... Ese fue el año que el equipo Cuba quedó muy bien, ¿no? Bajo la tutela también de... de Walter Arencibi Ese año tuvieron un resultado espectacular, la verdad También tiene un bronce en continental Lleva varios años siempre quedando entre los mejores atletas de su ciudad natal también de Pinar del Río Es licenciada en Cultura Física y está haciendo ahora mismo una maestría también de la metodología del entrenamiento deportivo para dar la competición también Y ese entrenador Fides también Bueno, realmente te tiene un gran palmarés y siempre ha sido, ¿no? De las figuras más... más importantes en el ajedrez femenino en Cuba en los últimos años y realmente tiene hitos para marcar que le van a hacer difícil a las jugadoras que vienen detrás de romper porque la verdad que ha tenido mucho... mucho éxito la maestra Lizano Y bueno, el maestro Iturrizaga todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí Ha ganado un montón de torneos Bueno, fue el campeón del Capablanca este año online también Tiene más de 2.600 deros mantenidos hace muchos años Es uno de los mejores jugadores de América, ¿no? Es muy bueno en Blitz En semirápida, en Blitz, en Bullet Realmente destaca aún más todavía su nivel Y ya te digo, la verdad que la maestra Lizano lo va a tener difícil Pero bueno, esperemos que luche todo lo que pueda No, y ahora el gran maestro Iturrizaga es colaborador de Chef 24 donde cada rato ya lo vemos ahí también Sí, Iturrizaga con varios jugadores muy fuertes aquí de América, ¿no? Están incluidos en Chef 24 Porque la verdad es que es una de las mejores plataformas que tiene muy buenos jugadores jóvenes, ¿no? Y lo están haciendo muy bien, la verdad Sí, es excelente en la vida real Aquí estamos esperando La maestra Lizandra me dijo hace un rato que ya estaba a punto de empezar Esperemos aquí que empiece lo antes posible Ya están haciendo los últimos ajustes de transmisión Bueno, va a ser un más muy difícil Es decir, lo tiene muy difícil esta vez Lizandro Daz Pues como dijo ahora a mí El gran maestro Iturrizaga, un excelente jugador de Blitz Y con 2.600 de ranking internacional, ¿no? Pero bueno, siempre vamos a apoyar a la atleta de Cuba Sí, los atletas de Cuba se apoyan aunque vayan contra cárcel, ¿no? Sí, 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 vamos siempre a apoyar ahí Bueno, estamos haciendo aparecer la primera transmisión desde mi canal Ojalá que salga bien Y que no tengamos problemas como el otro día Esperemos que el informático Mariano haya hecho perfectos todos los ajustes aquí Bueno, vamos a ver ahí Vamos a hacer lo posible ahí entonces Bueno, entonces para los que estén conectados ahora por primera vez Ahora a mí, ¿el match es a cuántas partidas? El match es 6 partidas El primero que llegue a 3 puntos y medio Y si se empatan 3 a 3 Pues entonces van a la larga Son partidas de 3 con 2 minutos, con 2 segundos de bonificación Ya Y entonces me dijiste también que el jueves juega El gran maestro Carlos Alborno, campeón de club Carlos Alborno y Lázaro también Y Lázaro Abruzón también estará al jueves Ah, y Lázaro Abruzón, wow, interesante el match Vamos a tener Vamos a tener muy buenos jugadores también el jueves Esperemos que pasen los dos Y apoyarlos también ahí siempre ¿Contra quién jugaría Alborno entonces el jueves? Alborno juega Espera, déjame buscar Ah, contra Renato Terry, creo ¿No? Contra Renato Terry, sí, verdad Contra Renato Terry Sí, un match muy interesante Pues es un jugador que es maestro internacional Pero es muy fuerte en blick Es decir, un jugador muy fuerte Sí, es de los jugadores que más Que más estamos viendo aquí en América, ¿no? Siempre juega todos los torneos En liches.com, en liches Y siempre queda arriba, la verdad, ¿no? Así mismo, sí Un jugador excelente en estos ritmos de juego Y entonces, ¿Bruzón sabes con quién jugaría? Yo creo que Brruzón Tenía que esperar aún No sé si de los que salgan de algún match No estaba, yo creo que hasta Hasta hace un poco no Déjame mirar aquí Porque creo que todavía no estaba su rival todavía Ah, ya, ya, está bien Bueno, aquí estamos viendo entonces una partida Bueno, le espera todavía Seguro quedamos bien, no ha empezado No, no ha empezado, no ha empezado Porque aquí Lizzy Chess Como vemos, gran maestra Y como dijo ahora mismo Maestra internacional también De momento aquí estamos viendo Bueno, una partida del entrenador Precisamente ahora mismo Con Lizzy Chess Que estaban para probar La plataforma aquí Sí, estamos ajustando un poco ahí, ¿no? Porque la realidad es que No todos jugamos mucho en Che 24 Y hemos tenido que ir aprendiendo, ¿no? Sí Pero bueno Más o menos Uno va mejorando la forma Va ajustando un poco las cosas Y la realidad es que es una plataforma Que trabaja bastante bien Para nosotros Por el tema de la conexión Y la cantidad de contenido de video, ¿no? Y de Y de todo lo que tiene la plataforma Nos va un poco más lento Pero bueno Es una plataforma Que ahora mismo está muy bien Y está haciendo torneos Muy, muy importantes, ¿no? Está en todos sitios ahora Che 24 Estamos viendo aquí Bueno, vamos a ver Partidas de la gran maestra Lizandra Vamos a ir buscando aquí Para ir viendo Mientras comienza Bueno, vamos a ver Esta Lizandra Jugadora de campo Me dice Me está diciendo Rodney Que ya está disponible Que si puedes hacerlo Si lo puedes entrar Rodney ya está Yo estoy aquí Ya estoy dentro Ah, está ahí Se oye ya Rodney Voy a ver si lo puedes entrar En la cámara de Rodney también Voy para allá Uff Rodney tuvo un ligero problemita Pero bueno Como se ha demorado la transmisión Un poco Pues Pues entra Rodney Yo creo que ya se afeitó ¿Se afeitó o qué? ¿Ya se afeitó Rodney? No Todavía No, no Esta cuarentena Lo tiene Lo tiene un poco Balbudo ¿Estamos online O estamos entre nosotros nada más? Ya Estamos online Estamos online Por el Facebook Por el Twitch Por el YouTube Ya va a empezar Ya Justo Estaba esperando Que se incorporara Rodney Para empezar Estamos esperando El gran Rodney Aquí para comenzar Ya Rodney Con la tarde Lo dijo Que tú eras El organizador De esto Hasta que tú no entraras No No podías jugar En la elite A ver Si me imagino Queren un minutico Más o menos Para que empiece Rodney Tan grande ¿No? Si Todavía no empieza ¿No? Estaba anunciada Pero no empieza Me imagino Que le hayan dado Un minuto Bueno Cuando yo jugué Nos dieron como Un minuto Luego de De hacer El enlace ¿No? Y a Lester Siempre lo vemos Activo Y Lester Está ahí Siempre Siguiendo Y empieza El próximo Maestro Internacional De Villaclara Yo creo Si Si No Tengo Amigos Que son muy Fanáticos De la Jerez ¿No? Ahí lo vemos A Lester Vamos a mandarle Un saludo Al gran Lester De Santa Clara También Bueno Saludos Al gran Lester Son guarido De Santa Clara Si pudiste escribir Tenemos también Dice Dice Lester Que se ve bien Ah bueno Perfecto Está cambiando el chat Ahí Déjame colocar el chat Para que vean Si Yo te veo Yo veo el chat Yo lo veo bien No sé Rony Yo lo veo Si Yo lo veo Bueno Entonces Ya faltan Pocos minutos Para comenzar El match Si Imagino que cualquier momento Empiece Vamos a ver La primera Vamos a ver Si tienen que volver A retar O si no Entonces Traría a Lissandra Con negra ¿No? Por el pareo Que salió aquí Aleatorio ¿No? Debe ser Parece ¿No? Bueno Aprovechar En estos minutos Antes de empezar Recordar Que Posiblemente La próxima transmisión Bueno De nosotros En general De liberoamericanos Es el jueves El jueves 11 de la mañana Juega Albornoz El gran maestro Albornoz Actual campeón De Cuba Contra Terri El peruano El maestro peruano Y Y Y Y también A 12 de día Juega Lázaro Abruzón El gran maestro Lázaro ¿Ya tienes rival ¿Ya tienes rival Lázaro Rodney? Sí Eh Conte Hinojosa Lázaro Conte Hinojosa El venezolano Conte Hinojosa Buen match Buen match Lázaro Bueno Todo el mundo Conoce La calidad Que tiene ¿No? Ha tenido 2700 700 Siempre Mantenido 2600 De los mejores Jugadores De Cuba De América Aquí siempre Hinojosa Un jugador Muy bueno Venezolano Mariano Lo conoce más ¿No? Porque estuvo por ahí Pero que juega Muy muy rápido Muy joven Tiene Tiene mucha Vigilidad Pero es muy bueno En Blich Pero claro En 3 con 2 Los 2 segundos Eso pienso Como dijo Omar Que van a pesar Mucho ya ¿No? Es decir La fuerza de Cruzón Sí 3 con 2 Claro Para Lázaro Esos 2 segundos Van a ser Deben ser Muy muy buenos ¿No? Esperemos que Lázaro También pueda derrotarlo Sin mucho problema Pero bueno Siempre es un más Muy difícil Ya empezó Empezó esto Empezó esto Bueno La inglesa Era blanca Entonces Como dijo Aramín Como vemos Elisandro Da una jugadora Muy clásica Que juega Petrov Y Otodosa ¿No? Aramín Sí Juega Otodosa Bueno Ha ido incluyendo Muchas Algunas líneas Más ¿No? Pero bueno Me gusta siempre Igual Estudiar Lo que juega Siempre es muy estudiosa ¿No? Siempre ha sido muy Y eso Eso le ha ayudado A lograr las cosas Que ha logrado ¿No? La realidad En el femenino Siempre le cuesta un poco Ella trabaja Muy 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 serio La realidad Esa Bueno Aquí le hizo Fila 6 Parece que esta No la tenía Clara El gran maestro Y Turrizaga Y Turrizaga Ella se prepara Muy bien Sabe Y es muy peligrosa Bueno Entraron como Una catalana Más o menos Sí Como una catalana Sí Y transpone Con el esquema De A5 Aquí Esto es el esquema Sí Pero bueno Parece que el Fila 6 No la tenía registrada Y Turrizaga Sí Vamos a ver Eso es importante La estructura La preparación Es clave Sí Ahí lo típico Es entregar el peón Con E4 Lo típico Es entregar el peón Con E4 Y entregar el peón De C4 Muchas posiciones Ahí Dice que Bueno Saludos para Rol Dice que Cómo ven Eduardo En el más de hoy Bueno Eduardo es el favorito Claro No Por supuesto En el 2006 Sí Le íbamos a dar saludos Que ya había visto Que se había Unido ahora mismo Ahí al Al canal Y vemos A Bárbara A Bárbara Que está conectada Siempre nos está Olpeando Siempre aquí En el ajedrez También Y bueno Ya como dijimos Saludos para Rol Rol Un entrenador De Venezuela Muy destacado Con excelentes resultados De los excelentes De los más resultados Ha tenido siempre Que es un jugador Muy fuerte Muy fuerte también Saludos para Juan Armando Rol Amigo Del ajedrez cubano Ahí nos hemos topado Varias veces En los equipos De Venezuela Que jugamos aquí Las ligas De América De Liché Los juegos del Alba También Y juega muy muy bien También Rol Tiene muy bien Muy buen elo En Lichés También Muy peligroso También Ahí con su equipo Siempre De Venezuela Que de ahí Tenemos varios torneos Que nos batimos Bastante ahí Los dos equipos Bastante Para lograr El campeonato Pero bueno Tienen muy buen equipo En Venezuela Muy buenos jugadores Tienen una generación De jóvenes Muy buena La verdad Ahí está Con los machos Y con la vieja escuela Bueno Aquí estamos En una posición Bastante compleja Ahora Lizardo Está analizando C por D4 Sí me imagino C por D4 La ruptura En el centro Por las dos partes El blanco rompió Y ella rompe también Con C5 Claro Ahora quedaría El peón retrasado D6 A F por E Caballo 4 Ahí Sí hay que ver Si Si F por E No Pero bueno D por C3 Tal vez También podría haber hecho Bueno Hicieron un F por E Caballo 4 ¿No? Sí Caballo C5 Ahí Pienso que el blanco Ahí Bueno Tiene una posición El blanco Tiene ligera ventaja Pero bueno Estas posiciones Son un poco movidas Todas Dice Roque Que tal Lizandra En táctica Bueno Aquí tenemos Entrenador Del equipo Femenino ¿No? ¿Qué tal Lizandra En táctica Para mí? Bueno Lizandra Juega muy bien Yo creo que Todas las partes De la ajedrez No hubiese logrado Porque yo jugaba Varias partidas Realmente Le gustan más Las posiciones sólidas ¿No? Que ella pueda controlar Realmente un poco más Lo que está pasando En la partida Pero bueno Tiene posiciones muy buenas Recuerda la Olimpiada Ganó una partida Brillante También Este año La última Olimpiada Y en una posición táctica Súper Súper complicada Hizo todas las buenas También Entonces La realidad es que Yo creo que hoy en día Todos los jugadores son fuerzas ¿Se incorporó Rony de nuevo? Sí Hoy en día Ya Antiguamente Ya los jugadores Tratan de ser más Universales ¿No? Es decir De perfeccionar Sus puntos Ya todo el mundo trata Y sobre todo En la táctica De mejorar Haciendo ejercicios Jugando online Mantener Porque Tener fuerza táctica Es muy importante En el ajedrez Hoy en día Más moderno ¿No? Sí, sí O a partir de la fila 6 A ver cómo fue Sí ¿Qué hizo? Caballo de 2 Torre de 2 Y rompió en E4 Y entonces cuando rompió Lissandra jugó en E5 Rompió en C5 también Y bueno Se abrió la posición ahí Otra posición Por un indiedama Aquí hay E4 Típica C5 Entonces E por D Esta posición aquí Que aquí ahora A mí me estaba diciendo D por C3 ¿No? Pero bueno Podría que valorar Te capturan en D7 ¿No? Lissandra prefirió jugar Con el primer trazado aquí Y bueno Estamos ya en esta posición aquí Aquí se dejó Puedo en D5 ¿No? Parece Sí La posición Pinta bonita Para el blanco Pero bueno Sí Está muy Quedó muy bien Y tu Rizaga Aquí no Tiene control absoluto Del centro Centro bloqueado Tiene un peón de ventaja La columna E La columna E Va a ser suficiente Yo creo también Para Más el peón de A Después del pasado Creo que está muy bien ¿No? La verdad es que Sí No Ahí está Saludos a Ronnie También Ah mira Sí Saludos a Ronnie Saludos a Lázaro También Que está Ah Lázaro Mi amigo Lázaro Pero está En tu Facebook En tu Facebook De ese mañana No Es en el tuyo Es en el tuyo Ah En mi Facebook Sí Sí Pone algo de Facebook ¿No? Lázaro Bueno Que fue entrenador De la selección Nacional femenina También También Siendo el entrenador De la selección De allá de tu tierra Mariano Se ha dado posición Se ha dado posición Curiosa ¿No? Porque de momento El filter a cinco Está un poco ahí Sí Es de cabo ¿Cómo podría progresar? Sí No está fácil Pero Vamos a ver Aquí Vamos a ver ¿Qué pasa? Se están igualando Bastante en tiempo Eso es importante Que haya logrado Mantener Lissandra El tiempo bastante parejo Porque Y tu Rizaga Es una máquina Jugando Muy rápido Sí Es muy rápido Muy rápido Eso es Pero bueno Lissandra ha levantado El tiempo Aquí está bastante Salpión de menos Y la posición Estaba pasando No sé si H cinco De la blanca ¿No? Si va Si es una posición Que era algo Tiene que buscar ahí Con torres de siete Y H cuatro Ahora ¿No? Buscar algún ataque Sí Ahora más o menos Tiene alto ¿No? Puede hacer torres de siete No Está difícil Ahí Bueno Dama C6 ¿No? Dama C6 Me gustaba un poco O no Siempre Sí Tenía B5 ¿No? Sí Tenía B5 Sí B5 Y alfil de dos Pero bueno Aquí está ahora haciendo B5 ¿No? E5 Para tratar de pasar la dama Pero bueno Aquí el tiempo es importante Dama H6 Tiene que hacer Dama H6 Ahí ¿No? Ahí Interesante Ah sí Sí Dama H6 No se puede confiar tampoco Hector Rizaga Que Lissandra es muy peligroso Tiene problemas en la octava Tiene mate ¿No? Puede tener alguna red de mate ahí también Sí Es relazada Mira Es relazada Alfil por F2 Dama H2 Y ventaja negra Mate Dama H2 Y no mate Torre G1 Mate Increíble Buena Lissandra Estaba inferior Pero aguantó Y ya te digo Muy peligrosa Muy peligrosa Lissandra Levantó No se puede confiar Ni un momento Hector Rizaga Porque Le puede pasar factura Una posición muy ganada Que tenía O con mucha ventaja Mucha ventaja Se confió un poco Y luego No Pienso que se apuró Mucho de tiempo también ¿No? Tenía ventaja en tiempo Y en posición Y Tal vez se confió un poco ¿No? Pensó que iba a ganar más fácil Tenía control de la columna Perón de ventaja Todo ¿No? Pero Y se confió Y bajó el tiempo Y mira Bueno Excelente Un excelente Estreno De la De la primera partida Aquí en el canal En vivo Mira Rol dice Bueno Por eso pregunté Lo de la táctica Rol entonces Sospechaba ya Entrenador De mucha experiencia Eso Eso que señala Rol Va a ser un factor Importante Ahora A los segundos Ahí estuvimos viendo En Londres Interesante Interesante Ella estuvo viendo En Londres Ahora En estos días Esperemos que Este esquema Para ella Es muy interesante Porque para Jogo Como jugar fuerte Puede Te puede ayudar mucho No Es un esquema Muy sólido Y Para estos ritmos De juego Por lo menos Manu Carse Aquí Dx5 Siempre es interesante En este tipo de posiciones Dx5 Es un peón Y es un peón Luego de cuatro Son caballo V3 Y A4 Ahí O E4 También Dx5 Tiene que comerse Sí Dx5 Tiene que comerse Ahí se otorga C1 Quiere jugar con C4 Ahí Pero me parece Que C4 No Sí Yo creo que Tenía que comerse Ese peón Sí Yo pienso igual Que tenía que Capturar el peón Ahora Ahora Le van a quedar Aquí El negro También E4 No Tiene que reaccionar Ahora Tiene que jugar El 4 Pero bueno No está muy claro Luego también El tema es que Con la torre en A1 Tenía siempre los A4 Ahora no tiene los A4 Esa torre en C1 No fue buena No va a posición esa No me gustó Porque ni C4 Ahí creo que Era una buena jugada No sé Aquí está tratando De romper la estructura De peones Bueno A fin de 7 ¿Cómo jugaría ahora? Ahí tiene que jugar Dama C2 Y Torre A1 Otra vez ¿No? O A por B Y Torre A1 Sí Tiene que Bueno Porque Torre C1 En directo Le pueden hacer Los B4 Este tipo de jugadas Que son típicas En estas posiciones Son pequeños Pero bueno Mira Filt de 7 Filt de 6 Interesante Me gustó Bastante la jugada Incluso tiene un caballo de 5 Interesante también No me gustó mucho O caballo de 5 O E4 Más no suele jugar Siempre en Londres En los campeonatos mundial De Blee Rápida Como dice Sí Sí Es que el Londres Es un arma Muy interesante Sí Sí Bueno Este Torre Zaga Está Debajo de mi tiempo Para mí en esta posición Que ya no tiene debilidades Es decir Tiene ventaja de espacio Y tu Rizaga Pero ella no Posee debilidad En la posición Sí Yo creo que Y tu Rizaga Ahí se confundió Debería haber cambiado Este afil de 7 Que había hecho Caballo por G3 Primero Para luego hacer Afil de 7 Y tener ese afil negro Ese afil negro Que dejó vivir ahí Peligroso B4 ¿No? Afil C5 Primero O B4 Bueno Afil C5 Primero No B4 No me gusta todavía Ahí Sí O Dama C2 Pudiera ser Afil C5 B por C4 Y Dama C2 También después ¿No? Al fin C5 Al fin C5 Sí me gusta Sí Y ahora Hay que ver Si Dama C2 Directa Aunque hay que tener Cuidado ¿No? Con los G5 Del negro Ahora Pero bueno G5 del negro Tiene su Tiene el escabal En H5 También Se lo pueden comer En algún momento Ah mira Esta jugada Está muy interesante Sí Porque incluso Ahora puede Arribar el caballo ¿No? Sí Aquí quedó bien No tiene muchos problemas La verdad La blanca Quedó bastante bien Me gusta bastante Esta posición Sí No Una posición bastante Sólida No Me gusta más el negro Prefiero el negro No sé qué dice Nuestro amigo Romney Romney ¿Cuál prefiere? ¿Blanco o negro? Sí Aquí Estaba escuchando Escuchando lo que usted Aquí Como diría Alguien de nuestra época Yo creo que los dos Están bien No pero Romney no se moja Romney no se moja No lo siento Que concuerdo El caballo de H5 Parecía muy fuerte El Romney Ah un caballo de H5 Y que Depor C5 Depor C5 Antes era Necesaria Concuerdo Después con el caballo Pujé tres Para jugar Como mismo Y después Y en un momento Quizás romper en H5 Mantener la fila Que hacía en negra Todo eso Estoy de acuerdo Con ustedes Que era mejor Para ambos bandos En su momento Sí, sí Caballo Ah con miedo de peón Aquí Esta jugada es sospechosa Sí, no me gusta Un poco rara esta jugada La realidad ¿No? Pues entonces El 4 no está muy bien Pero ahora caballo de H5 Y caballo C3 Que hay a reciclar Caballo de H5 Y caballo C3 Escarpo ¿Qué hacemos? Hay que hacerla ¿No? No, dama 5 y torre a 1 Quiere jugar Vamos a ver Interesante También Torre a 1 Y luego caballo De H5 Caballo C3 Cerré con E4 Creo que no fue muy bueno De De Iturrizaga ¿No? Porque se ha quedado Los dos alfiles De él no juega ninguno Ahora prácticamente Hay que hacer alfiles de 4 Ahora quizás ¿No? Sí, alfiles de 4 ¿Vos a hacer alfiles de 4? Sí, para especular ahora Con cualquier tema tártico Aquí en el flanco de rey ¿No? Bueno ¿Cómo jugarían aquí? Cambiar y C3 ¿No? No puedo hacer mucha ¿No? Bueno, ahorita Tu rizaga quiere Pasar la dama Para el flanco Es rey rápido ¿No? Dama C7 Ah, mira Hizo un premio Ahí Me parece que Sí, se confundió Y jugó Y perdió Pero ahí tenía buena posición ¿No? Con dama C7 Yo creo A dama F4 Dama C7 O había Podría haber O un alfile de 6 No sé si me podría gustar Alfile de 6 O un rey G2 También Podría haber hecho Para H3 También parece Puede ser No me gustó mucho El C por B4 Ahí Después tenía que haber La única de C3 No, pero Pienso que había que jugar Más solio En estos ritmos Ya cuando tiene ventaja También empezó Ganando la primera No, pero tenía buena posición Igual C por B4 Se veía bien Pero lo normal Era F4 B4 También ¿No? Sí Bueno, aquí está Ahora jugaron La misma Catalanca Esta parte Se veía bien C por B4 C por B4 Lo justifica A4 O sea, A4 No debe ser bueno Hay que mantener la tensión Para un momento Un caballo 4 Si mueve El caballo de 2 No lo puede mover Por un caballo 4 A lo mejor Manteniendo la tensión Pero el 4 Si justifica El C por B4 Pero bueno Tú le sabes Que iría a E4 Para abrir También Ataca al Rey Tú sabes que Está también El Chaga A mí De YouTube Miguel Medina Que bueno Está en el equipo También de nosotros La vieja escuela Para él Sí Otro jugador De nosotros De la vieja escuela Que tenemos En Liché Que siempre Ayer ganó Dos buenas partidas En un torneo Muy muy fuerte Que jugamos Que estaba Chigarco Estaba Morosevic Estaba Iturrizaga Estaba Morosevic Ahí jugamos Un torneo muy fuerte Y tuvo dos victorias Muy buenas Un fuerte jugador Muy bueno La verdad Saludos para él Bueno Como dice Roda Iturrizaga No se le puede Saludos Para él Claro Un jugador Que tiene Ha tenido 2680 Si mal no recuerdo Es decir Un jugador muy fuerte Aquí tiene que romper Con D4 En algún momento Yo creo Irizar Irizar D4 A Abri También Estaba así ¿Verdad? No la realidad Es que ese torneo Ayer Estaba De los torneos Más fuertes Que hemos jugado Por equipo En toda esta Cuarentena Bueno Y en esta posición Entonces Que creen Aquí Nuevamente Pienso que Aquí quedó Esta posición Hay que saber Para aguantar Dame 7 Dame 7 Hay que quitar La dama De ahí De momento Yo pienso Dame 7 Está bien El alfil de A6 También Molesta Si 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 Pienso que Hay que jugar Dame 7 Y capturar En ese 4 Luego ¿No? Aunque hay que tener Cuidado No sé si capturar Porque Es un poco peligroso Si Caballo S6 Ahí Pero bueno También Puede hacer Torre de 8 O en algún momento Retirar la fila B7 También Para cambiar ¿No? La fila B7 Para luego Capturar En ese 4 Para buscar El equilibrio Si Si Aunque hay que Tratar de cambiar Pero si Ah no Tiene caballo B4 Ahora caballo B4 Muy bien Alfil por F6 Caballo B4 Muy bien Y caballo B4 Este tipo Juega En tu risada Es difícil En táctica No comete error Ninguno No pienso Que había que jugar Alfil B7 No sé Si caballo B5 Había que valorar Ahí Yo los escucho Ustedes Pero yo creo Que tengo la transmisión Mala Porque no Estoy en la posición Estoy en la jugada G6 O sea en la jugada 13 G6 Mi pantalla Me muestra eso Pero si Sin embargo Lo escucho Ustedes Actualiza O algo Rony Porque yo si A nosotros Si no Nos va bien No Si Tiene pieza De meta Aquí Si Ya aquí Es ventaja Existiva Ya pienso Que tu risada No va a cometer El error De la primera Partida Si Es muy difícil Que se vuelva A confiar No Si No creo Bueno Está jugando Todavía Tiene un peoncito Bueno De momento Amenaza Dama 3 No Si Pero bueno Tiene dama y 2 Siempre sin problema También ¿No? Ah Y es que el caballo Defina muy fácil Si Es muy complicado Aquí El caballo Pese que no puede salir Es muy difícil Capturarlo Con el alfil F1 También lo puede defender Pero bueno Vamos a ver Que pasa Bueno Al momento Es molestar Con el peón De C3 No tiene más Nada Aquí en la posición Va a ver Si lo logra Apoyar ¿No? Con ¿Cuál es una hora? B4 Caballo C5 Si Ya Para sacarlo ¿No? Pero bueno Reforzando la posición Y con amenaza Entrada En la séptima También Torres C4 Podría haber hecho Tal vez Para intentar Comer otro peón ¿No? Si Quizás Y para evitar El caballo C5 Bueno Pienso que aquí Ventaja Efectiva Ya ¿No? Si Si Ahí Tiene pieza De ventaja ¿No? Si Pero bueno El ajedrez Complejo Cada día Torre 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 Así Entregó La torre Aquí Pero Los peones Son muy fáciles De bloquear ¿No? Creo que Si Si El alfil En E4 Luego de El alfil En C2 Y ya No torre De ventaja Si Aquí Creo que No hay Problema Ninguno En bloquear Los peones Ya Es solo Impedir Que juegue B3 Ya Como dijo Aramih Bloquear Con el alfil En C2 Ya No Mira El rol Le gustó Dice Torre Pose 5 Para complicar Ahí Pero bueno Como dice Aramih Ubico Mi alfil ¿No? Es decir Alfil En E4 Alfil En C2 Ya No No creo Que haya Nada Si La realidad Es que Ahí No Pero igual Incluso Dama B3 También No Es que No hay Forma De avanzar Muy difícil Tienes Torre de Meno Si Tienes Torre de Meno Y luego Poco a poco Ahí Pero también Era lo único Es lo que dice Rode Estaba perdida En la posición No tenía Muchos chances No Tal vez Podría haber Hecho Un torre C4 Primero Para Si cabra ese 5 Comerse otro peoncito ¿No? Y Ahora No viene La jugada Dama D5 Aquí Dama D5 Eso te iba a decir Si cambia Dama Puedo complicar Con los peones Oh Peligrosa Esta bola Dama D5 Aquí Muy interesante Uff Si cambia Dama Los peones Pueden complicar La partida Aquí Pienso que Alfil F1 No fue La más exacta Mucho más fácil Tira el plan Que si era mi Alfil E4 Y Alfil C2 Si pero igual Tiene A4 De 5 Peón Pollo Y Alfil D3 ¿No? B3 Torrejaque Y Torreabajo Y Torre C8 Y ya Claro Si Pero bueno Por lo menos Está luchando Lizana No se está Gajando Si C2 Y entonces Entregue Alfil Queda con calidad Además Y ya Ventaja Si sí Igualmente Si ahí No Si C2 Alfil posee 2 Y Torre C8 Ahora Torre C8 ¿No? Si ya Calidades más Y peón aislado En D5 No Tienen que hacer D4 Y aguantar En finales ahí Pero Bueno Pero bueno Le van a venir Por 3 Con plata Hasta B8 La jugada En vez de Torre B8 Era Torre C8 Primero ¿No? No Pero aquí Está bien ¿No? Ah Un error Aquí ¿No? Si Un error Aquí Quizá Era mejor Todavía jugar Al final Con la calidad Y aguantar Ahí Si no Ah Pero bueno Tiene 2 segundos ¿No? Esto jugar Aquí ya es Si ya Cuando haya Puro el tiempo Bueno pues 2-1 La realidad Que es lo bueno Que tiene Este 3-2 Es que cuando La partida Está ganada Y te merece ganar Lo normal Es que la ganes ¿No? Porque ese Esos 2 segundos Son importantes La verdad Que muchas veces Cuando deja finish A uno le queda Un poco más mal ¿No? El sabor de boca Cuando tienes una partida Así muy ganada Y la pierdes por tiempo O porque Eso es complicado Bueno Vamos a ver Ahí dice Dice Rol Que ya el mar se acabó Vamos a ver Todavía Rol Todavía hay que esperar Está difícil Si es difícil Vamos a ver Ahí Vamos esperando Aquí a ver Bueno Como ya Dijo la mía Ellos prepararon El Londres Ah bueno Ahora jugó Con el Fijet 5 Que le gustaba mucho A Kragni aquí Pero bueno ¿Sabes? Son esquemas Similares ¿No? A mí me gustaba mucho Uno de los libros Que yo empecé He puesto estos esquemas También el de Petrosian ¿No? Como Petrosian Hacía Fijet 5 Contra un montón De Contra casi todo Un momento ahí Hay un libro De Petrosian Muy interesante De todos los Fijet 5 Que hacía Petrosian Y la verdad Que me dieron Muchos puntos Camino a la cumbre Me parece Ese creo que sí Lo vi hace Unos años Y monté Fijet 5 Se los recomiendo A mis alumnos Sí Ese libro Me gustó muchísimo Bueno Aquí estamos En la posición Típica ¿No? Con E5 Que bueno Aquí al fil Sí pero Aquí me parece Que al fil C4 Contra E5 Capturar en E5 Ronay ¿Ya está en la posición O no? Sí estoy Estoy Varios jugadores juegan así Nos ponen el fil Por C4 Y cuando van a hacer E5 Cambian ¿No? Sí pero No me gusta mucho Aquí como tal Porque es más o menos Una india rey Con el caballo Por dedo Aquí Tipo El india del rey Tiene que hacer Torre 1 ¿No? Bueno Ahora puede también Jugar Torre 1 Para reciclar El caballo Para F1 Y E3 Me parece interesante Sí Aunque hay que Intentar O por E3 Ah mira Mucho más interesante Sí Caballo C4 Y caballo E3 Caballo C4 Yo creo que Claro Ahí va a tener que jugar Caballo por E4 Ahora Caballo por E4 Y F5 ¿No? No pero si F5 Te retira después ¿No? Ah porque no tiene F4 Por el caballo E6 Sí verdad Sí sí Hay que tener cuidado Sí No tiene F4 Por el caballo E6 Caballo F4 Bueno Caballo E3 ¿No? Bueno Caballo E3 El negro El blanco Va a tener caballo Por D3 Dada por D3 Caballo por E4 En algún momento También ¿No? Sí Y F4 Y F5 Bueno Hay que hacer Alfil C2 Entonces mejor Sí Alfil C2 Y aguantar El alfil blanco Ese Bueno Aquí le van a hacer Caballo por E4 Sí Tienes que jugar Caballo por E4 Y tu risaga Si no Entonces le instalan Un caballo en F5 Y ya es muy difícil Ahí El negro Tiene que reaccionar Rápido con F5 Aquí Sí Caballo por E4 Aquí está quedando Muy bien La negra De nuevo La realidad Es que Ha quedado Muy bien Y tu risada En casi todas Incluso en la que Perdió Tenía mucha ventaja Sí Sí Es que estos esquemas Que te iba a decir Con Alfil C5 Y caballo de E4 Me gusta más Como lo jugaba Cranny con D por E5 Ahí Y Carpo también Y el alfil C4 Ajá Y el alfil C4 Y empezar ahí En las posiciones simétricas Poco a poco Apretar ahí Bueno Interesante aquí La posición que ha logrado También Con el alfil Por el caballo Por F5 Que hizo Lissandra Me gustó bastante Esta posición Ahora tienen que jugar Caballo de E2 F3 Y caballo de E4 Sí Único plan Y caballo de E4 Y aguantar Y la realidad Es que se aguanta por ahí No está tan fácil El ataque de las negras Y puede ponerle Un caballo de E4 Y luego hacer C4 O C5 Ajá Aquí hizo esta Dama B5 Capturando C4 Ah Andaba por B2 Y no tiene torre B1 Sí Sí Ahí se le fue Hizo Dama E8 Con ese truco Tenía que haber hecho C4 Tal vez antes Torre B1 Primero Sí Sí C4 Entonces Contra Dama E8 Primero Quizás Pero es una posición Que el negro Está como Como dice Roll ¿No? Es decir El negro puede Le girar Para los planes De Dama E6 H5 Y poco a poco Está apretando ahí Su alfil por H6 Después Bueno Es interesante esto Es decir Me gusta aquí C4 Y C5 Ya jugar activa Aquí ¿No? Lisandra Estaba luchando La verdad Aquí En todas ¿No? Sí Vamos a ver Sí Ya tiene que Vamos a ver Con C4 Y C5 Ya No sé Qué piensa Nuestro amigo Ronny Que hoy está más callado Ya Hoy Hoy está concentrado Hoy está más callado No Es que lo veo Ustedes muy activos Ahí No Pero sí Estás callado Al Máster Ahora a mí Está pensativo Hoy Ronny No Tiene cierta iniciativa Aquí El blanco Quizás Un peón de menos Pero bueno Es lo que podía hacer Ya después De damos a B5 Hay que Alanzarse Del cuello Sí Y tratar de Cerrar ahí Con C4 En la primera Que pueda Y hacer El F3 Luego Para que el alfil De las negras No se abra nunca Si no Es peligroso Sí A mucha ventaja El negro Aquí Ya me parece Siempre va a tener Un torre de 8 No hay Todavía es que El juego Torre de 8 Tiene que jugar Con torre de 8 Vitor Rizal Yo creo Porque Dama por D5 Un poco peligrosa Pues Sí Dama de 5 Es peligroso De momento Tiene que defender En D6 Sí Con esa torre Porque también Le podían hacer Si la otra torre Dama a 3 También Dama a 3 Sí Para hacer Un torre de 8 También Y también Para jugar La dama C5 Tal vez Debe hacer Dama C5 Y al final Con la torre Con la columna B Es muy bueno Para él Porque el alfil Blanco De las negras No deja que la torre Entre por B También Me parece que Dama C5 Se lo ponió Ya Sí Y dama C5 Vamos a ver Aquí Bueno Está capturando El alfil Ahora en el momento ¿No? Y amenaza Caballo por E5 Tiene E4 ¿No? Tiene E4 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 Y D5 En la próxima Bueno D5 Caballo D6 Y el alfil F5 Se puede caer Hay que ver Donde pone la dama Ah En E3 Pero ahí si cambio Dama ya Y creo que Debo ganar Sin problema Tiene muchos peones De más Y pareja alfiles Sí Ya sabrían Los dos alfiles También ¿No? Que era lo Sí Y aquí tenía que Tratar de hacer Dame 2 Yo creo ¿No? Sí Ahí tratar de mantener Las damas Ahí pienso Que habría que Mantener las damas Bueno Pero tiene poco tiempo Y tú Si salgas Pienso que Con Dame 2 Hubiera ejercido Más presión En la posición ¿No? No sé ¿Qué creemos? Vamos a ver aquí Sí Ahora ya Aparece alfiles Negra Es muy fuerte Hay peones En el aire También Es mucho más fácil Jugar Claro Tenía que Mantener Con Un caballito En el apuro Tiempo Es peligroso Siempre No Pero Aparece alfiles Muy fuerte Y controla Todo Aquí se frizó Un poco ¿No? No sé Usted ¿Cómo lo ven? No Vamos a ver Tiene 15 segundos De ventaja Ya es jugar rápido Y especular Con el tiempo Ya No tiene más nada Ya que especular Con el tiempo Aquí Estamos viendo Aquí Bueno Ya El tiempo Es muy importante Como jugadores Están Está cayendo atrás Sí Ya cambió Las torres Y ahora Mucho más fácil Ya Ahí tú Rizal De ganar Bueno Había un Ah no Sí Está claro No Pensé que había un alfile c7 Pero no Sí Es la que quiere hacer Pero le hacen alfile b3 Yo creo Sí Ahora b5 Ya va a ganar Ya sencillo Ya Están haciendo b4 Y a4 Y b4 Ya gana pieza Y no le da tiempo Bueno Y tu Rizal No quiere arriesgarse Tampoco Fizz c3 Fizz c3 Más Más Sí No quiere arriesgar Con la ventaja En el macho No quiere ningún riesgo Ahí Caballo de uno Ahí Alfile c4 Sí Es una posición ya Que Y ahora el rey Con el rey Ya se gana Se debe ganar ¿No? Sí Alfile 2 O el p5 No sé cuál será mejor Sí La pareja alfile Es muy fuerte ¿No? Sí Pero la pareja alfile El peón de más Y ahora bueno Ya el peón de 2 Ya promociona Bueno Ya va a ganar Y tu Rizal Al más No No Todavía Llegaría Ah Todavía Tiene que Tiene una tabla Tiene que hacer otra tabla Ah Con una tabla Ya terminaría Entonces Bueno Entonces Es muy difícil Ahora Porque va con negra Vamos a ver Ahí que puede jugar Ahora Y tu Rizal Con tabla Que allá Clasifica Sí Vamos a ver Aquí un poco difícil La verdad Lissandra Pero dos Batalla ¿No? Han sido partidos Interesantes ¿No? Sí O sea Difícil lo tenía De ser Han luchado Este Y tu Rizal Ha quedado muy bien En casi todas ¿No? Pero bueno Después de ganar la primera Es una pena Que haya bajado La dama En el aire En la segunda Esa era psicológica Si lograba aguantar Una tabla O haber tenido Un buen resultado En eso Ya la historia Cambiaba un poco Creo que Yo pienso que la segunda Ahí estaba muy bien Ahí estaba muy bien Bueno Dice aquí Medina Que también C5 Parecía lo mejor ¿No? Para abrir caminos A la torre Ahí Si no C5 Parecía la única opción Viable Vamos a ver En esta ¿Qué pasa? Nuevamente aquí Bueno Un indie dama Nuevamente O una catalana Si El mismo El esquema Es el mismo Más o menos Parecido Más o menos Parecido En una Ha estado El peor en A5 En otra Ha estado El peor en A7 En otra Ha estado El alfil en A7 Con el alfil en A6 Con el peor en A5 Y el alfil en A6 Pero más o menos Pero bueno Ha estado Por esta zona Por esta zona Ha estado Todas las partidas De autorizada con Blanca Y bueno Elisandra ha tratado De romper En C5 Siempre rápido ¿No? Si Siempre ha ido ahí A no quedarse atrás Hasta en atrás Vamos a ver Aquí esta posición Bueno Parece que Por lo menos En la apertura El caballo en A5 Hemos visto Que en la apertura Elisandra Ha estado Bien preparada ¿No? Es decir Ha quedado bien Yo creo que ha sido Si ha jugado rápido Ahí bastante La apertura ¿No? ¿Cómo con aquí De peor O no de caballo? Bueno Pienso que si quiere jugar A ganar Tiene que capturar De peor Pues el caballo El caballo Dame tres Yo creo ¿No? Y me parece Muy equilibrada Ahí Si Muy cómoda Creo ¿No? Si Porque El caballo El caballo La utilizada Clasifica Ya ¿No? Pienso que Única Chance De peor Si Ahí tiene que comer De peor 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 Igual con los peores Colgantes Ahí Tratando Bueno Peor de dama Problema Problema Bueno Y también Y también Petrosian Y los jugadores Antiguos ¿No? Y te van apretando Un poco de ropa Y te ganaban Ahí hay varios jugadores Que son terribles En ese tipo de Sí Sí Que tú dices No Esto es tabla Es nada de tabla Por eso Me gustaba Más Capturando En ese 5 Sí Pero aquí Luego Que cambien Retira la dama Y no está fácil Dónde va a poner Las piezas Ahí ¿No? En ese 5 Yo creo que había Un E4 Interesante Muy interesante Me da la impresión Ah Si D4 Quizás un E5 Ahora con blanca Sí Pero bueno Una posición De esta desequilibrio ¿No? Que es lo que le convenía A ella un poco Ahora en esta partida También Igual A mí La dama en ese 2 No me gustaba Tampoco Dama en E3 Quizás mejor Y lo mismo No fui pedo Pero seguro Se acuerde Sí Dama en E3 Sería bonita Por lo menos ¿No? A no ser que tuviera Un caballo en E4 O algo así En cierto momento Sí Pero esta posición Igual Como digo Siempre ligerita Blanca Aquí ¿No? No Sí La dama negra No estaba En una casilla Tan clara Así que tú digas Bueno En esta casilla Está bien puesta La dama Nada más Para cambiar Ya todo Ya Como dijimos No Interesante La disyuntiva De soltar A la fila blanco ¿No? Ah bueno Claro Si caballo Si caballo Para mantener Es decir Para buscar Algún chance A ganar ¿No? Captura de caballo De la posición Como dijimos En la posición Que el blanco Tiene ligera Siempre Pero Aún así Una posición Que el blanco Ya tiene ventaja Creo Clara No sé ¿Qué opinan Ustedes? Sí Se ve Una posición Realmente Superior Para la blanca ¿No? El peón De 5 Está bloqueado La dama Está bien puesta Los alfiles En las dos disagonales Controlan bastante bien El alfil de A6 Bueno Está ahí Pero no No tiene ningún punto De ataque muy claro ¿No? La dama en E8 No deja comunicar bien Las torres Sí Rolder También en dama F5 Que yo la estaba valorando El problema Había que Bueno Había que valorar ahí La F5 Era muy interesante Yo no quería arriesgar El peón de 2 Parece Pero tenía torre 1 ¿No? La F5 Me gustaba mucho Sí A ver Quería mantener Un poco la presión También Que tiene En esta posición De regalar Poco a poco Acuérdate Tiene más tiempo Tiene más tiempo El prisa Bien Sí No quieren ninguna Y bueno Él sabe Él sabe que con unas tablas Ya gana también Entonces Como quiera que sea Pues que el final de esto Tiene mucha ventaja Aquí no lo voy a perder Es muy difícil Que lo pierdas Sí Esta es la opción Más práctica Claro La opción más práctica Es esta Jugada contra el peón Ya peleó con un peón ¿No? Sí Un peón aislado Ya peleó con un peón La torre por el C8 Y a F5 ¿No? Pero hay un peón En G7 también En el aire ¿No? No entiendes Sí Ya está perdido Aquí ya En G7 directo Bueno A F4 igual ¿No? O 5-2 Bueno Bueno Ya aquí sí Peón de M7 Sí Aquí Ya es muy difícil Ahora Torre de 1 Nuevo ¿No? Torre de 1 Nuevo Y el peón de 5 En problemas Nuevo Sí A ver 4 para torre C7 Gana pieza ¿No? Sí Ya captura Sí Sí Aquí está De nada Sí No hay No hay Mate ¿No? Casi mate ahí Torre por el C7 Sí Torre por el C7 Agui Alfil de 5 Alfil de 5 Bueno Pienso que la segunda No sé Usted La segunda Pienso que debió haber jugado Más odia Con alfil por B4 Ahí no arriesgarse tanto Quizás ¿No? Una partida Yo creo que le afectó A lo mejor psicológicamente Ahí Después de haber ganado La primera En una posición muy inferior Que logró Complicar ahí ¿No? Y ganar esa partida Luego en la segunda Estaba en una posición muy buena Se funde ahí En ese momento Y yo creo que Se le bajó un poco ¿No? Después de Rizaga Sí yo creo que Tuvo control completo En todas las demás Pero bueno Lissandra luchó bastante No se dio por vencido ¿No? No se dio por vencida nunca Y realmente Intentó complicar En casi todas Que no está realmente Muy con su estilo También Ella le gusta más Controlar la posición Pero bueno Y a Rizaga le quedó bien Sobre todo En estas posiciones Con Blanca La verdad Que a Rizaga Quedó muy bien ¿No? No creo que Que logró Una igualdad clara Así en ninguna De las partidas En ninguna de las partidas Lissandra Me parece a mí Con Blanca Sí se vio Lissandra Un poco mejor ¿No? Pero con Negra Sí me parece Que sufrió un poco En estas posiciones No sé cómo ustedes Lo vieron Sí en estas posiciones Así me pareció Que sí Que a Rizaga Es decir Impuso su maestría Aquí No, no Vamos a dejar ahora Que hable nuestro amigo Ronny Bueno no Hablando de esas posiciones La verdad Es que son posiciones Difíciles Tanto para Para los dos realmente Pero el negro Tiene que saber Mantener la posición Yo hablo Un poco De mi experiencia También En ese tipo de posiciones Hay que saber Aguantar la posición O hacer jugadas De espera De aguante Porque Ella quedó bien Realmente En su momento Con los A5 Con la fila 6 Y sus temas En la ama Que sí se ubica Más en C2 En D3 Pero después Ahí Quizás No es Como decir Sale el recorrido Que tiene Que tiene Maestro de Turizaga También Al final Que tiene mucha más experiencia Que se envuelve Quizás Lleva mucho más tiempo Jugando seguramente Todo ese tipo de posiciones Y bueno Además de la fuerza Por supuesto Un gran maestro De 2600 y tanto O sea Vamos Eso no se puede Olvidar Y lo otro es que Claro Este tipo de torneo De ritmo y demás Si estás abajo Pues tienes que salir A buscar el punto O sea Vaya un poco En contra quizás De tu estilo De tu repertorio Pero no tienes nada Que perder Y esto es Disfrutando Sobre todo Interesante Disfrutando Que estás jugando Como un gran maestro De la fuerza De Turizaga Que no todos los días Se puede jugar Realmente Se tiene esa oportunidad Yo pienso Que Luchó Jugó En estos ritmos Es muy difícil También Poder Definir una partida De muy buena calidad Porque los errores Están a la orden del día Por el ritmo Por la presión Por todo Pero luchó Luchó Y todos sabíamos Que iba a ser así Que iba a luchar Como lo hizo Y bueno Al final Por un motivo O otro En algún momento Es una pena El caballero por el 5 Que hizo Casi que la pieza Toque Y dejó la pieza En el aire Pero se luchó Y tocó sin querer El tablero Ahí pasó algo raro Y se le hizo Un premufio Se dejó hecho seguro Y entonces Quizás A lo mejor tocó Sin querer Al tablero Y se le fue el caballo Porque Bueno Es que la dama Iba a estar en el E6 O el caballo en el E6 Y ahí No sé No tenía sentido Que se dejara ese peón ¿Ya me entiendes? Me parece que ahí Se le tocó sin querer Yo creo El mouse O la casilla O algo Y se le hizo el premufio A lo mejor no le dio tiempo Regresarlo O algo Pero bueno En esa posición Esa partida fue clave Porque si ella aguantaba Esa partida Psicológicamente Iba muy crecida ¿No? Porque después De empezar bien Siempre es importante Empezar bien ¿No? Y esto Si estas posiciones La verdad Y Turrizaga También juega 50 partidas diarias Y las 50 Tal vez 20 o 30 Juega esta posición Se las conoce Vamos al Al dedillo ¿No? Y entonces Con su estilo Va muy bien también Porque mantiene La presión central siempre Controla ahí Los dos fianchetos ¿No? A ver Debió Haber buscado Algún esquema Un poquito más Más activo Es decir Haber elegido Otras aperturas Pero bueno Eso es Claro Cuando se prepara uno No sabe Cómo empezar El match También ¿No? Dice Bueno Y si empiezo bien Aguanto Y con blanca Aguanto Y bueno Aguanto con negra Pero es complejo Siempre Con más tiempo Esa posición Con más tiempo Es más fácil De aguantar Tal vez con negras Pero con blancas En el apuro del tiempo Como que a veces No te da tiempo Saber Pensar bastante Para ver Dónde vas a poner Sobre todo El problema Que tiene la dama Siempre negra Que yo creo Que en esas posiciones Es la clave Que el blanco Te gana mucho tiempo Con la torre en D1 Con la torre en C1 Te juega siempre Por la dama Y por la diagonal Del alfil La diagonal blanca Del alfil de G2 Que molesta muchísimo Entonces si pones el alfil En A6 Pues bueno Está regalando completo La diagonal Entonces están los temas Con el caballense 6 Siempre Cuando comen algo Como en una partida Que comió en C4 Y le metieron el caballense 6 Y si lo pones en B7 Bueno entonces Te rompen a los dos Con E4 O entonces no tienen El tema en C4 No sé Son posiciones muy Muy complejas La verdad Sí no Muy complejas Entonces el jueves Runei No nos dijiste Juega El jueves Entonces juega A 11 de la mañana A 11 de la mañana Al Borno contra Terry Y el peruano El maestro peruano El rango El rango El rango No fue alumno mío Cuando era Bueno Escolar y juvenil Yo recuerdo Un semifinal Yo recuerdo Un semifinal Que jugué en Camagüe Que Alborno era chiquitico Así Chiquitico Me hice unas tablas Unas tablas Perdido Completo Me hice unas tablas Pero era chiquitico Tenía no sé 10 años 12 años Y ya se veía Estaba él Estaba Dexter También Dexter Un talento increíble Y Elía También Era una generación Muy fuerte Sí Pero Elía Es un poquito Más joven ¿No? No No Alborno es Más joven De los tres Elía Y Dexter Son de la misma edad Ah sí Recuerdo Elía También estaba En ese semifinal Cuando aquello estaba Lázaro También Estaba Lázaro Ese semifinal Estuvo muy bueno También Y ya se veían A estos chicos ¿No? Los tres chicos estos De Camagüe Que tienen Mucho nivel Es una generación Muy buena Y entrenaban De 6 a 8 horas Ya de pequeños ¿Entiendes? Que era importante Eso Sí Y todos son estudiosos Ahí con Mariano Siempre estudiando ¿No? Sí, sí Era Es una De la De la De la virtud Que tiene Esa generación Son muy estudiosos La verdad Está muy bien preparado Siempre en la apertura ¿No? Muy serios Ahí en su trabajo Sí Bueno Ahora es el entrenador El gran Rodney Ahora es el entrenador Del equipo Ahí Entonces Rodney ¿Qué crees más Alborno con Renato? Que dice El rol Que es un más Bastante cerrado Bueno Es que en esto En esta plataforma Se emparejan mucho Los niveles ¿No? La verdad O sea A priori En un torneo Normal Digamos Alborno sería Inicialmente Favorito ¿No? Por lo que ha demostrado Por el Elo Pero es cierto Que esta plataforma Tienes que mostrar Un poco de todo ¿No? De agilidad De rapidez De habilidad De habilidad Y es cierto Que Terry Sí Tiene mucho Recorrido También En todos estos ritmos Se la ha visto jugar Por ahí Con resultados Y va a ser un match Yo creo que bastante Bastante divertido Porque Alborno Tiene que sacar Ahí su Extra Y yo creo que Terry Se la va a poner difícil Y bueno Ojalá sea así Que sea un match parejo Y que lo disfrutemos todos Ya vi por aquí En el chat Que te estaban felicitando Mariano O todo en general Porque se había recibido En el streaming Se había recibido Más de 100 mensajes Algo así Me pareció leer en un momento Así que bueno Es sorpresa De que la gente Estaba mirando Y que gusta Algo de lo que Se está haciendo Y bueno A ustedes sobre todo Que han sido los promotores De estos Felicitarlos también Y nada Bueno también Porque siempre estás aquí Con nosotros también ¿No? Bueno Yo soy un poco más inestable Aquí en la casa Estoy más enredado Pero bueno Jueves sí tenemos Dos matches Dos matches duros Los dos van a ser Duros Y seguro Vamos a estar ahí Al fin de año Espero ver si La verdad Que me quito De comentarios Jueves Los dos matches Espero que van a ser Jueves sí Y en el calendario Quito todos los planes Para enfocarme Un poco más Aquí En los comentarios De afeitante De afeitante también Sí acuérdate Que ya Si no Me pongo un nasobuco Me pongo un nasobuco Me pongo un nasobuco Ya No ya Eso Oye ¿Y el equipo de Lázaro ¿A qué hora juega Lázaro o Rodney? A las doce del día A las doce Pero está muy pegado ¿No? A las once Y a las doce Sí Así que será A continuación del otro Si un match Si un match se atrasa Pues el otro El otro Se Se correrá un poco El de Lázaro seguro Va a empezar un poco más tarde Porque Lo normal es que los matches Siempre se van a ir Se van a ir alargando Un poco Lo programando así Parece que Ya solo quedan En el torneo Quedaban Quedaban esos dos matches Bueno Con el de hoy tres Y quedaban uno O dos más Ya se habían jugado Prácticamente todos los matches Ya Ya de hecho Ya hay varios Hay varios rivales Ya que se saben ¿No? Tenemos un match Que para nosotros Va a ser un match De lujo también ¿No? Que es Robertico Pantoja Contra Chirov ¿No? Esa leyenda de la Jerez Y Todavía No tienen fecha ¿No? Pero ya Los matches Lo que quiero decir Que están muchos casados ¿No? Solo faltan Por definir Estas plazas Ahora que se están jugando Y Y ya Quedarían esos dos matches El jueves Y creo que uno más Que no sé si es mañana O pasado Pero ya Quedan pocos matches Del evento Del americano En esta fase ¿No? Pasando a los 32 Sí Está preguntando Son jugadas Con Félix Hinojosa Con Félix Hinojosa Otro venezolano más Venezuela tiene Muy buena generación ¿No? Esta última generación Han tenido Muy buenos jugadores ¿No? La realidad Y sobre todo Juegan muy bien En Blitz Todos juegan muy bien En Blitz La verdad Tienen mucho nivel Todo Sí No, no, no Bueno pues entonces Los esperamos el jueves Entonces como dijo El gran Máster Aramí Y Rodney Entonces bueno Ya despide Tú Aramí Que estamos aquí En tu canal En vivo Entonces Bueno muchas gracias La verdad Por haber seguido El matcho En mi canal Haciendo el estreno Aquí en vivo Porque no habíamos Logrado ajustar Pero ya el informático Mariano Pudo ajustar Todo hoy Y salieron Las cámaras Al canal Perfecto Y por lo que veo Ahí alguien dijo Que habían Habían bastante Hubo bastantes Mensajes ¿No? Y bastantes Fue el estreno El estreno Del canal De Alamí No estaba Muy actualizado Bueno que bien Que bien Sí Vamos a Sí Fue el estreno Y entonces bueno Sí El jueves intentaremos Estar aquí seguro Apoyando a Albornoa y a Lázaro Por supuesto Es un match Va a tener muy difícil Pero confiamos plenamente En que ellos puedan pasar Pues son jugadores muy fuertes Muy consagrados La verdad Y se lo merecen también Y esperemos Darles bastante energía positiva Ahí que logren pasar Bueno Bueno y gracias también A todos los que compartieron Con nosotros también ¿No? A Medina A Roda A Lázaro A los alumnos De Villaclara De Romney Y Aramí A Lester El amigo de Aramí El amigo de nuestro Bueno Bueno Estaba Rol Estaba Medina Estaba Bueno Todos los días Ha habido Varios Varios jugadores Muy fuertes ¿No? Siguiendo estas partidas Y realmente para nosotros Nos alegra mucho ¿No? El maestro Lázaro Bueno también estuvo Por ahí un momentico Barbarita Estuvo un montón De jugadores Y de personas Ahí mirando ¿No? Y otros que no Y otros que están mirando Pero que no saludan ¿No? Otros que están Mirando ahí Tranquilo Para ver Qué es lo que está pasando Ya entonces Bueno entonces Los esperamos el jueves Y un placer Haber compartido Con ustedes Y como siempre Recuerden Compartir en el canal De Aramí Aramí ¿Cómo es el nombre Del canal? GM Cubanchess Aquí está GM Guión bajo Cubanchess Guión bajo Chess Ahí está Bueno están ahí Estamos ahí Trabajando Y dale a la campanita Como dicen Los Youtube Para las suscripciones ¿No? Pero bueno Para darle una pincelada Una pincelada Última Porque si no es aquí ¿Dónde si no? Dale Chao